¿Qué es la vida? Yo creo que la vida es movimiento, es acción, es energía. La vida es un camino que puede tener muchas formas y puede ser súper corta o súper larga. Principalmente energía, si nos movemos, crecemos y todo sucede a través de la energía, y no sólo como seres humanos, sino las plantas, los animales. Donde un segundo puede parecer diez años cuando lo vemos hacia atrás, o nos puede parecer una eternidad si lo vemos hacia adelante. Y si no hay energía, ya no hay vida. Vuelta de la derecha. Vuelta de la derecha, sobre lo que puede ser fraternidad. Puedo determinar, si no hay dinero. Vuelta de la derecha. Vuelta de la derecha. Casi estaremos miradas por la derecha. Dona Anita 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 Dona Anita